Junté lo más hermoso Que viví yo contigo Los detalles, las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú no lo decidiste Lo comprendo y me alejo Sin antes decirte El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si no quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Junté lo más hermoso Que viví yo contigo Junté lo más hermoso Que viví yo contigo Los detalles, las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró En el tiempo que duró nuestro amor Ahorita Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Yo te quiero a morir Gracias por ver el video.